¡Suscríbete al canal! ...por nuestro equipo de investigación para participar como colaborador. Escucha bien, es muy importante que prestes atención. Estamos buscando al hombre bestia. Ayudanos a encontrar las latas de la película que Camilo Zaccaria Soprani filmó en Rosario en 1934. Este film se entrenó en el Cinalverdi, a sala llena. Batió récord de espectadores en el interior. Sin embargo, los exhibidores porteños se negaron a distribuirla. Sabemos que alguien esconde una copia de nitrato, un material altamente inflamable que debe ser manipulado con mucha precaución. Si tenés información, te pedimos que la compartas con nosotros a través de Twitter, utilizando el hashtag que está apareciendo en pantalla. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Feliz Navidad! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!